Controla la pelota, atención con esta, puede ser. Busca. Le pegó. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. CON FRANCIE ANTO boldoNeil Es un gol que llega desde el amor propio, desde el orgullo, desde el temperamento. Ahora está todo igualado otra vez. Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla Venga, pase, bienvenido, cuéntenle usted mejor, Diego Fue muy pobre la capacidad de reacción de los defensores, quizás